Vas para allá, vas para allá, vas para allá Pum, 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 pum Pum Creo que lo voy a matar con puro ataque básico, no manches Bueno, vamos para acá, vamos para acá Y ahora sí Bien, qué bonito ataque Qué bonito ataque Habitantes del Planeta Gamer, cómo se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy les voy a mostrar Cómo se realiza la maestría con el maestro Bills Que también me la han estado pidiendo Bastante en los comentarios Que suba la maestría con Bills, el dios de la destrucción Y ya la he terminado Hace unos cuantos días, un par de días Que encontré a Bills Y ya terminé la maestría Con él solamente falta la última misión Que es, la voy a hacer en este video La voy a realizar en este video Pero les voy a hacer un pequeño resumen De qué es lo que te pide Bills En primer lugar, ya saben El combate clásico para probar tus habilidades Lo realizas con Bills Y necesitas nivel 70 Antes, esto lo aclaro Antes de poder entrenar con Bills Necesitas tener creo nivel 70 Para que te entrenes Y ya lo tienes Ya te puede entrenar Y el primer combate Es pelear contra él Y reducir su salud Hasta cierto punto Al terminar ese combate Te va a dar una habilidad Especial de él Que es su maniobra evasiva O su ataque rompedor Que se llama Tiro a la cabeza Disparo a la cabeza Disparo a la cabeza se llama Y después En el segundo combate Que tengas ya una vez Que le volvió a aparecer El signo de interrogación azul Tienes que pelear contra Goku Te pone a pelear contra el Goku Rosita Ya saben El dios super saiyajin Que así es como le llaman En la película Dios super saiyajin O super saiyajin Dios Como le quieran llamar Peleas contra él Y está muy fácil de vencer De hecho todas las misiones Que me puso Bills Estaban bastante fáciles Pero cuando peleas contra Goku No te da ninguna habilidad buena No te da absolutamente nada Pura basura Pero ya el tercer combate El tercer combate Ya se pone más interesante Porque tienes que pelear Contra Whis Y reducir su salud Hasta cierto punto Y ya una vez que lo hiciste Vas a pelear contra Bills Y también Reducir su salud Hasta cierto punto Entonces Es cuando te enseña Una nueva habilidad Que es la ira Del dios de la destrucción O furia del dios de la destrucción No me acuerdo Cual de las dos te enseña Pero es un rayito Que disparas desde el dedo Y que baja Pues si baja Una cantidad considerable De sangre Pero a mi no me gusta Porque es lento Y como es un rayito Muy delgadito Es difícil de De atinar Así que yo la verdad No lo utilice Ahora Un consejo Como le haces para aumentar Tu amistad con Con tu maestro Pues vente a las misiones secundarias Y ponte a hacer misiones secundarias Con tu maestro Es decir Eliges a tu personaje Eliges a tu maestro Y si haces las misiones así Vas a aumentar la amistad con el Mucho más rápido De lo que lo harías Haciendo combates en solitario ¿No? O con otros personajes Así que yo les recomiendo Que así lo hagan Yo con unos cuantos combates Aumenté rapidísimo Por eso terminé tan rápido La maestría con él Hice solamente Como unas 10 misiones secundarias Y ya con eso Terminé la maestría Con Bills Ahora Vamos a hacer la última maestría Con él Dice Ah Ya me brinqué la anterior Empecé a enseñarte para Entretenerme Pero ahora Es distinto Es como eso De lanzar A un inocente A los leones Espera A lo mejor No era un refrán Da igual Te enseñaré La última habilidad Tras el entrenamiento Lucharé contigo ahora Debería actuar Como si fuera Tu maestro aquí Pero tú y yo Estamos en dimensiones distintas Acabaré cuando quiera Empecemos Ataca con todo tu poder Simona la cacariza Bills Ahora Este es el ataque Lo único que vale la pena Del entrenamiento Con Bills Para mí Es esto La esfera De destrucción Que es el ataque definitivo De Bills Y al terminar la maestría Pues veremos Veremos cuanta sangre Baja Esa técnica Híjole No me fijé Que ataque definitivo Creo Tengo Creo que me dejé Espero Que me haya dejado El ataque definitivo De Majin Bull La super bola Evanescente Yo espero Que si me la haya dejado Vamos a ver Este combate No debería ser Demasiado complicado No debería Eso es lo único Que de verdad Me castra De Bills Que siempre usa Su ataque rompido Y no te deja Pegarle a gusto Bueno Así Le voy a poder Pegar más a gusto Me transformo ¿Por qué me transformo? Porque al transformarme Soy mucho más rápido Pego mucho más rápido Esta transformación Te aumenta No solamente la fuerza Sino que te aumenta También la velocidad Dense cuenta ¿Se dan cuenta? Muchísimo Que me avienta Que me avienta Que me Bueno Me aventó Pero muchísimo Que me aumenta La velocidad Oye Bills ¿Por qué tienes Esas orejotas? Eres tan poderoso Como el tamaño De tus orejas Vas para allá Vas para allá Dije Muérete Te quiero matar Para demostrar Que yo soy El nuevo dios De la guerra Digo El nuevo dios De la destrucción Bueno Eso sirvió De ejercicio Antes de la siesta Oh Se ha terminado Bien fácil Les digo Que están bien fáciles Las misiones De Bills De hecho Creo que todas las hice Rango Z En realidad No es demasiado complicado Vencerlos Si sabes Atacar con combos A mi Para mi Personalmente Cuando se trata De pelear Cuerpo a cuerpo Me gusta más Que spamear Pero Pues Hay de formas A formas de pelear Por eso Yo lo tengo Más o menos Balanceado el ataque Básico Con el ataque Definitivo Y obtuvimos El ataque Definitivo De Bills Que en este Preciso momento A ver Dice Bills Fue un buen combate Casi me pongo nervioso Te diré Por qué voy a terminar El entrenamiento aquí Soy el dios de la destrucción Y tú eres mi alumno Goku y Vegeta Se entrenaron Se entrenaron Por su cuenta Y se pueden cuidar No es justo Que tenga que entrenarte Esa es mi opinión Como dios Además Creo que puedes igualarle Incluso Sin mi ayuda Ya Por favor Bills Yo ya lo superé Desde hace mucho Voy a dormir un poco Bla 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 Y ahora Buenas noches Entrenamiento con Bills Dios de la destrucción Termino Listo Ahora nos vamos para acá Tenemos el alma Z De Bills Y tenemos Su habilidad Su ataque definitivo Que es esta Esfera de destrucción Vamos a ver Vamos a ver Voy a probarla Voy a probarla A ver que tan poderosa Es la habilidad Y nos vamos a la misión A la que siempre me voy a probar Los ataques definitivos Aunque sería buena idea Probarlo Ah ¿Saben con quién lo voy a probar? Pues con él mismo Voy a probarlo contra él mismo En esta misión de Majin Buu Voy a probarlo Contra él mismo A ver que tal Resulta A ver que tanta Tengo más o menos Un estimado De cuánta sangre Le bajo Con la Con la Super bola Evanescente Y con la Genki Dama Y con las demás técnicas Así que voy a ver aquí Que tanta sangre Le puedo bajar a Bills Vas para allá Vas para allá Vas para allá Pum 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 Vamos para acá Vamos para acá Y ahora sí Bien Qué bonito ataque Qué bonito ataque A ver Eso no valió Eso no valió Porque No se lo atiné al 100% Va Va de nuez Va de nuez Ahora sí Va de nuez Si le quito toda la sangre Entonces baja más que la Super Bola Evanescente Ay No te protejas Bills Estoy tratando de Estoy tratando de matarte Con un ataque definitivo Y tú te estás cubriendo Ahí va Uy ¿Y con almaceta? ¿En serio tengo equipada El almaceta de Bill? No es cierto ¿Qué no tengo equipada El almaceta del supremo Según yo Tengo equipada el almaceta del supremo Kaioshin Pero bueno A lo mejor tengo la de Bill ¿O será que esta técnica Ni siquiera necesita el almaceta de su maestro? Lo maté de un solo golpe A ver Ahora sí Tú we Oh pues que ¿Por qué no atino la técnica? Ya me está empezando a desilusionar esta técnica Me está empezando a desilusionar esta técnica ¿Por qué? Porque no la atino Por eso Vamos A darle otra Otra oportunidad para la técnica ¿No? En primer lugar Si te están atacando cuerpo a cuerpo No lances la técnica Puede que sea muy poderosa Pero es difícil de atinar Igual que la Que la Genki Dama Si están enfrente de ti En tus narices No la vas a atinar Está muy canija Con almaceta Se puso atrás de mí No 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 Bueno Ni modo Voy a tener que derrotar a Will Así como así Porque les va mucho más ángel con el ataque básico Que con esa garrafa aquí Si tuviera la super bola evanescente Ya los hubiera matado Bien fácil Bien fácil Que ya los hubiera matado En serio En serio No es exagerar En serio Que ya los hubiera matado Bien fácil Con la super bola evanescente Bueno Bueno Personalmente Me quedo con la super bola evanescente Esta técnica No me simpatizó tanto Muchos intentos Y de todos los intentos Que hice No he atinado Más que un par de veces La técnica Así que Me acaba de desilusionar Igual Y no conozco La técnica correcta Para lanzarla Pero pues en realidad Para mí Una técnica definitiva Ideal Es aquella técnica Que puedes atinar Casi desde cualquier Desde cualquier ángulo Ya sea de cerca O desde lejos Y la super bola evanescente Ya sea que me estén atacando De frente Por la espalda O por donde sea La atino Atino esa técnica Así que Bueno Me quedaré Con la super bola Evanescente Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo Bueno Acaban de ver un pequeño corte Y es que tuve que contestar Una llamada telefónica Perdón 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 Pero hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y como siempre les digo Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que va a haber en el canal De que estén al pendiente De los videos Que van a salir Antes de que salgan De los eventos en vivo Etcétera Ya me pidieron Que haga una cuenta De Twitch Y esta semana La estaré haciendo Y veré si puedo hacer Un stream en vivo Vía Twitch O hacer eventos en vivo Así que estén al pendiente Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Hola Maestro Bills Ni sus orejotas Podrán salvarlo De mi ira